El director de Cor Magdalena Alfredo Varela de la Rosa dijo en las noticias que con relación al muelle flotante que colapsó en la terminal Yuma ha hecho los requerimientos a la firma contratista para que entregue en funcionamiento esta boya, de lo contrario serán efectivas las pólizas de garantía. Mira que tuvimos esa situación desafortunada aquí en Barranca Bermeja, en el muelle de Yuma, que pues que teníamos ahí un muelle flotante para el transbordo de pasajeros y preciso para finalizar el año, aproximadamente eso fue como en el mes de octubre, pues por temas de las corrientes del río pues terminó desprendiéndose este muelle. Lo que hicimos pues fue adelantar los procesos propios de Cor Magdalena, de pues convocar al contratista, revisar a ver qué pólizas habían alrededor de la construcción de este muelle y estamos todavía en eso, estamos tratando de ver si reclamamos esas pólizas y bueno ver hasta dónde pues también el contratista puede respondernos por ese muelle. Ha dicho el funcionario que en los próximos días llegará un muelle flotante provisional de Cor Magdalena que viene de Montpós en el departamento de Bolívar. Como no podemos dejar pues desamparado el muelle, si lo teníamos, teníamos dos muelles en Montpós y uno de esos hemos autorizado para que lo trasladen a Cabarranca Bermeja para poder prestar ese servicio desde ese nuevo muelle flotante. ¿En qué tiempo lo tendremos? Pues aspiramos en que en las próximas dos semanas pueda estar aquí. Hace pocos días un muelle flotante habilitado por empresas de transporte fluvial también colapsó y ello ha hecho que el emparque y desembarque de pasajeros en el muelle de Barranca Bermeja se haga con riesgos.